¿Han visto? Al número 2 de Illa. A mí me llamó Coldo. Y Coldo, Illa le pasó el teléfono a Coldo. Y dijo que bueno que se reunió una vez, pero al final confiesa que se reunieron hasta tres veces. ¿Ustedes van a hablar con el ministro de Sanidad en medio de una pandemia y le recibe el ministro de Sanidad? Seguramente que no. Seguro que ni le reciben ni el conserje. Le dejan pasar el conserje. Para que vean amigos, que esto era una trama. Y la trama venía directamente de Ferraz. Desde la Secretaría de Organización, por cierto, donde estaba en esos momentos el señor Ábalos, pues harían una llamada o desde la misma Moncloa, presuntamente todo, a Illa. Y le dirían, oye, que viene este con mascarilla. Pero le decía a Illa, oye, que yo tengo aquí a estos que tienen empresas fantasmas aquí de mi pueblo. Y bueno, también queremos nuestra parte de la tarta. Ya, pero bueno, este viene de parte de la Secretaría de Organización. Dijo, bueno, bueno, pues lo reúno. Y se reunió Illa. Y Illa, ¿qué es lo que dijo? Pues ha dicho directamente que él le pasó a Coldo con sus técnicos. No, no, con los técnicos no. Los técnicos son los funcionarios del Ministerio de Sanidad. Y usted no le pasó con los funcionarios del Ministerio de Sanidad. No, le pasó con su número 2 y lo acaba de confesar. Su número 2 fue el que recibió a Coldo. Por lo tanto, primera gran mentira de Illa en el Congreso de los Diputados. Primero que le pillan a Illa. Por primera vez le pillan a Illa. Porque, amigos, Illa miente más que un bellaco. Escúchenlo. No fui cesado en el 2009 por ningún sobreprecio. Fue un relevo a petición propia. Se lo aclaro a sus efectos. Y no tuve ninguna relación directa con ninguna de las empresas de las que usted... Ni nadie de su equipo, nadie. Vi en el Ministerio una sola vez al señor Coldo García. Le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos. Y el resultado del equipo es que no contrató nada. Esto es el único contacto que yo he tenido con este señor. Miren cómo miente. Cuando dice, le vi una sola vez y le dije que se pongan en contacto con los técnicos. ¿Con los técnicos es con tu número 2? Con los técnicos es con los funcionarios del Ministerio. Imagínate, si se lo mandan a los funcionarios del Ministerio y viene Coldo, pues seguramente que dijeran que no. Pero claro, su número 2 sí le recibe. Y lo hemos visto al principio del programa. Fíjense si está mintiendo el señor Illa. Esta comisión en el Congreso, bueno, parece con las primeras mentiras del señor Illa. Pero yo creo, amigos, que esto es un auténtico espectáculo. Porque luego veremos a Coldo que directamente en el Congreso ha dicho que no iba a hablar de nada. La verdad que es que también la gente que está interrogando al señor Coldo tiene menos fuste. Oiga, prepárense un poco las preguntas. No hay ningún abogado del Estado, no hay un abogado en condiciones que pueda hacer unas preguntas, un interrogatorio a un chulo de putiferio como Coldo y no sacarle ni una palabra. Ojo que Coldo ha amenazado inclusive a Sánchez que va a volver a Partido Socialista por todo lo alto. Porque es que aquí, amigos, y lo que estamos viendo, y luego veremos, que parece que a Sánchez le está saliendo bien la jugada. ¿Y la jugada cuál es? Que gracias a Bildu y a ETA y a las selecciones vascas, de momento tapamos el caso Begoña Gómez. Y vamos trayendo a Coldo que es un pescadito chiquitito, pero no traemos a los tiburones, que en este caso sería a Sánchez y a Begoña Gómez. Mientras tanto, amigos, en este mundo de marcianos que nos ha traído el Partido Socialista, pues hoy tenemos a la principal marciana de todas, que es Pilar Alegría, que dice que en el 2018 soñaban con tener una España como la actual. O sea, sé, una España que es el país con más parados de toda Europa, el país con más jóvenes parados de toda Europa, el país con más mujeres paradas de toda Europa, el país con una deuda de 1,6 billones de euros. Un país donde la inmigración ilegal está invadiendo días sí las Canarias, Ceuta, Melilla y en Cataluña llano, digamos. Un país donde la industria está destrozando, están destrozando la ganadería, la agricultura. Un país donde la delincuencia que hace por momentos. Un país donde la corrupción cada día es más grande. Un país hasta que la propia mujer del presidente del gobierno es sospechosa de corrupción. Ese es el país que soñabais en el 2018, Alegría. Es increíble, amigos. La verdad que cuando dicen que no existe vida inteligente en otros planetas, yo ya le digo que sí. Vean a esta marciana. Fijaros, si echamos la vista atrás y vemos cómo estaba este país cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2018 y lo vemos ahora, claramente podemos comprobar cómo ha cambiado España, cómo ha mejorado este país. Hoy, en el año 2024, estamos disfrutando, viviendo la España que soñábamos en el año 2018. Pues será el Partido Socialista, será Begoña Gómez, está soñando lo que siempre ha soñado. Una tipa que era la que contaba el dinero de los putiferios de su padre y ahora hace negocios a tutiple, consiguiendo dinero público que luego da a su marido. O el señor Ábalos, que tiene una vida, vamos, a todo lujo. O el señor Colo, ¿quién le iba a decir? Que de portero de club, de carretera, a ser uno de los magnates y uno de los negociantes aquí en este país. Pero bueno, ¿en qué país? Me dice usted que estábamos soñando. ¿Un país donde un grupo terrorista acaba de ganar las elecciones en las vascongadas? ¿Un país donde en Cataluña un prófugo de la justicia puede ser el próximo presidente de la Generalitat? ¿Ese es el país que ustedes soñaban? Bueno, la verdad que del Partido Socialista se puede esperar cualquier cosa, pero que presuma de tener un país roto por los cuatro costados, la verdad que ya es de aurora boreal. Pero vamos a coger unas imágenes de Sánchez. Estos que presumen que si la fachofera son muy racistas, que si somos muy intolerantes. Vamos a ver, amigos, imágenes de este tipo, de este tipo, porque no tiene otra palabra. Por ejemplo, cuando saluda a un negro, a una persona de color negro, ¿cómo se limpia la mano? Véanlo. 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 La gente del Ku Klux Klan, también cuando estaban en los pueblos, pues generalmente se iban saludando por las calles para que les votaran luego y luego hacían cosas extrañas. Pero es que no solo se ha quedado Sánchez ahí, el lavarse la mano tras saludar a una persona de color negro. Vean ustedes cómo saluda a personas blancas y Sánchez evita de nuevo saludar a un negro. Esto ya no es casualidad. Una, vale, pero dos, es que este hombre, amigos, tiene algo en contra de las personas de raza negra. Habría dicho, prefiero no saludarle a que me pillen de nuevo lavándome las manos. Ese es Pedro Sánchez, amigos, un auténtico psicópata, un peligro para todas las razas, la raza amarilla, la blanca, la negra, porque cuando una persona es mala y tiene unos síndromes psicopáticos, directamente es peligroso para todos. Gracias.